Y no te equivoques, este es Armando Tardes, y los moquis del Perú, a triunfar Germán Cifuentes, por Ataura, el Jeep Delgado Montes. Pobre soy, en esta sociedad, pido un par, y nadie me lo da, ¿Por qué Dios los castigas así? Solo hay miseria y maldad, donde el rico explota al pobre, solo tú lo puedes cambiar, aunque haya paz y amor. Y para toda la América Latina, este es Armando Tardes, y los moquis del Perú, te canta Gilber, y Damián, a gozar Esteban Calderón, y que santo Vallarta, los hermanos Rodríguez, de Chayá. Palomita mensajera, llévate mi oración, y dile al Señor del Cielo que nos salve, amigo, Y dirá al Señor del Cielo que nos salve, amigo, Porque perdido está en el vicio del licor, y en las nochecitas busca la droga para fumar, y en las nochecitas busca la droga para fumar. Ya no es el muchacho bueno, sus amigos lo malograron, Ahora espera la muerte desahuciando por el rojo. Ya no es el muchacho bueno, sus amigos lo malograron, Ahora espera la muerte desahuciando por el rojo. Y nos vamos a Lima, a triunfar, con Armando Tardes, Gilber, y los moquis del Perú. Para Wilson Rojas, en San Martín, El secreto que llevas conmigo, Nadie ha de saber que una noche, mientras llovía, Te entregaste a mí locamente. Victoriano Jara y Laura Díaz Pensar que tienes tu novio, Te adormiste en mi pecho, jugando al amor, Y fuimos felices los dos. Te adormiste en mi pecho, jugando al amor, Y fuimos felices los dos. Hey, así es mi tierra, rica de la cumbia andina, Con Armando Tardes, Gilber, y los moquis del Perú. A bailar pelo, Sanquisteva, Hace tiempo esperé una carta de amor, Para saber si me amas, como te amo yo a ti. Pero a mis manos nunca llevo, una cartita tuya, Pero a mi oído nunca llevo, una noticia tuya. Y para mis amigos, de los pueblos jóvenes del Perú, Vuelve a Pato Tardes, y los moquis, A gozar Juan Quispe, Gabino y Pascual, Por Lucanas, A bailar señora María Agüero, Por Willy, Buscaste tú mi amor, Interesada por mi dinero, Buscaste tú mi amor, Interesada por mi dinero, Y ahora que ya lo tienes, Te burlas de mi cariño, Y ahora que ya lo tienes, Te burlas de mi cariño, Tú me engañaste mujer, Por eso vas a pagar, Tú me engañaste mujer, Por eso vas a pagar, Un amor como el mío, Jamás podrás olvidar, Un amor como el mío, Jamás podrás olvidar. Y para todos los pescadores, En norte y sur del Perú, De Cáceres, De Cáceres, Y los moquis, De Armandito Támez, Baila Julio Damián, Mamani, Por Juan Cané, Uno, En las olas furiosas del mar, En las olas furiosas del mar, El pescadores, El pescadores, Remando mar adentro, El pescadores, Acompañado de la brisa, Entre vientos y mareas, Echan taré, Entre vientos y mareas, Echan taré, Sin saber, Sin saber si volverán, Al hogar que él formó, Trabajando con sus manos, En el inmenso mar, Sin saber si volverán, Al hogar que él formó, Trabajando con sus manos, En el inmenso mar, Vuelve y guiar pescador, Vuelve y guiar pescador, Sentimiento y sabor, Que canta Gilber, Y los moquis, De Armandito Támez, Baile señora Carmen Tonto, Peña, María Graciela Sachún, A mi corazón, Tú lo has dejado, Lleno de pena, Y sufrimiento, A mi corazón, Tú lo has dejado, Lleno de pena, Y sufrimiento, Mañana cuando te vayas, Pasado cuando estés, Esos tus ojos, Llorarán por mí, Mañana cuando te vayas, Pasado cuando estés, Esos tus ojos, Llorarán por mí, Mi compromiso, Es seguir adelante, Con nuestra putia tira, Arriba siempre, Con Armandito Támez, Gilber, Y los moquis, Que anoyó, En el inmenso, La alza, Y doy ahí, Papuyón, Para la taura, Amar es el día, Miro a tu ventana, Anoche es el día, Rondo tu esquina, Porque te quiero tanto cariño, Con todo mi ser, Deseo tenerte, Y adorarte, Como una linda flor, Porque te quiero tanto cariño, Con todo mi ser, Deseo tenerte, Y adorarte, Como una linda flor, Y aquí, Y adorarte, Y adorarte, Y adorarte, Y adorarte, Padre nuestro, Que estache los cielos, Ilumina los hombres, Para que haya paz en la tierra, Te dice Gilber, Armandito Támez, Y los moquis, Perú, Lucía C. Azurca, Porallacucho, ¿Por qué? Oh Dios mío, Hay odio entre hermanos, ¿Por qué? Oh Dios mío, Hay lucha y solo guerras, Vivimos momentos de dolor, Donde el pobre muere de sed, Vivimos momentos de aflicción, Donde el hombre pide un pan, Mi lema es luchar, Para triunfar, Mi lema es amar, Para vivir, ¿Qué tal? Este es Armando Támez, Y los moquis del Perú, ¿Quién sabe es que soy borrada? Por culpa de tu amor, Por culpa de tu amor, ¿Quién sabe es que soy borracho? Por culpa de tu amor, Porque siempre llevo en mi copa, Que tú eres a quien más quiero, Porque siempre llevo en mi pecho, Que tú eres a quien yo amo, Pero tú te burlas de mi cariño, Pero tú te burlas de mi amor, Porque soy un muchacho provinciano, Despreciaste mi pobre amor, Porque soy un muchacho provinciano, ¡Járeo! ¡Járeo! ¡Járeo!